Chicos, el dia de hoy We gonna play in Minecraft Because we are pros Chicos El dia de hoy Para los que no hablan nuestro idioma Venimos a jugar Juegos de lambre, eso era no? lo que hiciste? Ah si, evidentemente Si, es que ustedes no saben inglés No, los que ustedes son chulos terranos Estucuitate que me he estado comiendo su mote Oh, chaval, me mataron Reviveme Reviveme, reviveme Como estas reviveme? Me mato admin xdeo, matame Ah bebe, esperate, creo que si te pongo en survival Creo que ahorita estas en modo espectador Si te pongo en survival No, creativo, creativo, creativo Ah, no, esperate, esperate Pongme, pepong para vengarme Esperate, pero no seas vengativo La vengaste nunca es buena, matame la vena Pongme, pepongme Pongme, vamos Me jodí el video, me has dicho No, pero no sabes que lo vas a joder a pucha, este como... Oye, ya, ya, has cambiado el game mode a survival Estas en survival, la verdad? No, no, estoy muerto No te puedo revivir creo Si, si Vamos en creativo, en creativo Vamos en creativo Vamos en creativo Espera, pep, ya trolea, trolea Puch, con... No se con quien se ha metido Se pego Causa Puch, hay demasiado crío por aqui No, ya se salió Puta, ya salió igual No se muere, esta... Admin este que te mato Puta, ya se murió Pucha, no, 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 chicos, no Puta No, pero el Admin esta muerto No, wey Quien es noob No Corre, no se corre O llego, llego, sobrevivio Ganan, bastante Acabas, mira, sabes que esta muerto por sobrevivir esta O, 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 puede ser que este weyón gane Voy a matar a, a Alpha Sniper Pucha, no Alpha Sniper, gana Puta, policita No, verdad, ahora que si vi la Deep Knot, ya entiendo el reto de la Deep Knot Porque, ah, ¿viste la Deep Knot ya? Recibue Disme Ah, yo soy avanzado en las series Ya, después de eso grabamos el reto de la Deep Knot O no se muere este weyón gane Voy a dejar un culo y que parece que voy a todo aparte por el creep ¿Dónde? ¿Dónde se murió? ¿Dónde se murió? ¿Dónde se murió? La Deep, el Creep Knot ha hablado ¿Dónde se murió? Falta solamente uno Va, dale este penteón O, ya, ¿no? No se quema, ¿por qué no se quema? No, es imposible Mira, no se quema Impotencia, impotencia Ok, ¿por qué no nos atacan los creepers? Impotencia, pechicos, impotencia Ah, ¿por qué no nos atacan los creepers? ¿Están creativos estos pendejos? Ah, no, no sé qué Pelea, pelea, adelante Como si no viera mañana Como si no viera mañana Que peleen estos pendejos y los voy a hacer ¿Tú ve la lava que he puesto? No Tomás, tomás, tomás Tomás, voy a concha, soy Jajaja Un creeper en casa, The Game Kikidron Pucha, vale, no Pelea, pelea de creepers Pelea, pelea, pique con... Oh, gano estos pendejos, weón Aunque yo dije que iba a ganar el Así que voy a ponerlo en surriol Y voy a hacer que él mismo gane, eh De hecho, voy a tomar un poco de mi propia medicina Y voy a ponerme a mí mismo varios creepers En surriol No hay duda Yo soy ilegal, con lo cual, hago esto Ahora sí, puta Me van a matar los creepers Me van a matar los creepers No se suena Dame modi Ese Nooo Oigan, oh, oh, esto me acaba de ocurrir un super genial Aparte de que no morí, no sé por qué Ah, invisibilidad para los creepers Invisibilidad para los creepers Invisibilidad para los creepers, weón Puta, hace ser el recontrator con este señor ¡Pum! O no muero, que verga Ah, estoy armado Ahora sí maten mis creepers Ganó Dante GG Pro No, él es pro Lo maté A la que Lo maté Lo maté